La banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio ofreció el pasado sábado 4 de febrero su tradicional concierto de Candelaria en un teatro Federico García Lorca casi al completo. El pasodoble titulado Apolo de Valenciano Amado Blanquer fue la primera obra en sonar bajo la dirección de José Buceta Pérez, a la que seguirán luego Villa de Ingenio, una composición del propio director de la banda ingeniense, con la que se iniciaron los nuevos integrantes, 10 nuevos músicos, alumnos de la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, que fueron recibidos por sus compañeros quienes le impusieron sus respectivos pañuelos y corbatas distintivas de la banda. El resto del variado repertorio estuvo integrado por los viajes de Gulliver, de Bert Appermont, el primer movimiento de la Divina Comedia titulado Inferno de Robert Smith, Star Trek, una nueva generación de Jerry Goldsmith y arreglos de Han Van Der Heide. Para finalizar, el programa con The Fate of the God, Destino de los Dioses, de Steven Reineck. Ante la entrega total del público y sus insistentes aplausos, se ofreció una propina musical Instant Concert de Harold Walters.